Bueno, yo a nieto, ¿cuántos están listos? Me gozaré, me regocijaré y sembraré con esperanza Me gozaré, me regocijaré y sembraré con esperanza Yo sembraré en tu nombre, lluvia de bendiciones, brotas sobre mi cara Yo sembraré en tu nombre, lluvia de bendiciones, brotas sobre mi cara Con esperanza contra esperanza, en tus promesas confiaré Tu lluvia cae, el agua se derrama, en tus promesas confiaré ¡Gracias a todos los que se escuchen! Fructificar Pon la mano arriba si quieres fructificar Con esperanza, en tus promesas Quieres poco tiempo, ya lo vamos a cosechar Fructificar Pon la mano arriba si quieres fructificar En tus promesas confiaré Quieres poco tiempo, ya lo vamos a cosechar ¡Gracias a todos los que nacen! ¡Gracias a todos los que nacen! Tu lluvia cae y tus aguas se derramán solo en mí ¡Gracias a todos los que nacen! A fructificar, vamos a sembrar Que en el poco tiempo ya lo vamos a cosechar Pon la mano arriba si quiere fructificar Esperanza contra esperanza, vamos a confiar A fructificar, vamos a sembrar Que en el poco tiempo ya lo vamos a cosechar Pon la mano arriba si quiere fructificar Esperanza contra esperanza, vamos a confiar A fructificar, vamos a sembrar Que en el poco tiempo ya lo vamos a cosechar Vamos a fructificar Vamos a fructificar Escuche ese gozo Vamos a fructificar, como todo va a fructificar Dile que tu lluvia cae y tus aguas se derraman sobre mí Tu lluvia cae y tus aguas se derraman sobre mí Dile Si quieres fructificar, esperanza contra esperanza vamos a confiar A fructificar, vamos a sembrar, que en el poco tiempo ya lo vamos a cosechar Frostificare Pon la mano arriba si quieres fructificar Que en el poco tiempo ya lo vamos a cosechar Pon la mano arriba si quieres fructificar Que en el poco tiempo ya lo vamos a cosechar Avivamiento Es el truco de sembrar Vamos a fructificar ¡Gracias!